Yo a los 24 ya tengo que ser papá. Yo quisiera tener unos 5 hijos. La cantante Kazoo ha sorprendido a sus fanáticos este sábado 15 de abril al anunciar que está a la espera de su primer hijo con el también cantante mexicano Cristian Nodal. Luego de varios rumores, fue la misma cantante quien en medio de uno de su show, dados en el Movistar Arena de Buenos Aires, lo confirmó con una impresionante presentación en la que mostró cómo avanza su embarazo. Ya finalizando su nena trampa tour, la intérprete decidió lucir un atuendo ajustado para mostrar de perfil y con orgullo su vientre. Y afirmar de una vez por todas que de lo que tanto se especuló es cierto. Julieta Emilia, como es su verdadero nombre, rápidamente causó asombro en los asistentes que disfrutaban de su espectáculo y encendió las redes. Tanto así que se hizo tendencia en cuestión de minutos. Acabando con los rumores, Kazoo se mostró muy feliz y dijo estar cantando mejor, porque ahora son dos entonando sus éxitos musicales. ¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora. Tal parece y la pareja de enamorados tenían planeado continuar en sí. Silencio y en una ola de rumores durante algunos meses para luego salir a relucir con mucha seguridad la tan anhelada espera. Abril será uno de los meses que sus fieles fanáticos no olvidarán y dicho lugar en el que anunció que están próximos en convertirse en padres. Hay que recordar que Nodal y su enamorada dieron sospechas del embarazo en premios Lo Nuestro, pues fue en la alfombra roja que la pareja posó para ser fotografiados. Sin embargo, hubo algunos detalles que se encargaron de decir más que mil palabras. Y es que algo que no dejaron pasar por alto muchos internautas fue la manera en que Christian en medio de sus reconocimientos también colgó varias instantáneas junto a la joven mujer, tocando muy seguido la barriguita de Kazoo. Pero bueno, ya luego de que el artista de Trapped anunciara que es un hecho, Nodal también habló de la nueva etapa que está por vivir. Así es, el mexicano aprovechó que las redes estaban al tanto tras el anuncio de Kazoo y no se quedó atrás para gritar a los cuatro vientos que será papá. De la misma manera que su enamorada, el intérprete de Adiós Amor, aprovechó de uno de sus conciertos para hablar abiertamente. Nodal rindó con sus seguidores, pero primero empezó agradeciendo a todos por tanto apoyo y cariño, para luego pasar a decirles que ya no será un papacito, sino un papá. A todos mis padres, el corazón que siempre está para mí, que siempre está apoyando. Para la noticia, que ya no soy un papacito. Ahora sí soy un papá y quiero agradecerle por toda la mano. Tras las palabras del joven, los gritos de alegría no se hicieron esperar y se adueñaron de su show. Por ahora, no se sabe cuántos meses de gestación tiene la cantante. Sin embargo, hay varios medios que aseguran que tendría cinco meses de embarazo, por lo que podría estar dando a luz en el mes de agosto. Además, se han arriesgado a decir que la pareja ya sabe el sexo de su bebé. Y aunque por ahora no dieron mayores detalles sobre si será niño o niña, se especula que sería un varón. Y ustedes luego deberían escuchar todo esto. ¿Qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios. Y como siempre, no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que pasa con tus artistas favoritos. ¡Gracias!